Un saludo desde Caracas a todas las compañeras y compañeras de América Latina y de Europa y sobre todo a la comunidad latinoamericana allá en Europa. Esperamos vernos en Bruselas el 17 y 18 de julio en el encuentro, en el gran congreso, la gran cumbre de los pueblos que estaremos realizando allá con todas las compañeras y compañeras. Un saludo bolivariano desde Caracas para todos.